Arriba es la llave al peña y un parito de té que el pollo te cae abajo y el pia pero no se ve Arriba es la llave al peña y un parito de té Y el pollo que se llama la boquilla pero no se ve. ¡Ale arriba la gran peña, se sabe con el fe! Y el pollo que se llama boquilla. ¡Ale arriba la gran peña, se sabe con el fe! Y el pollo que se llama boquilla pero no se ve. ¡Ale, dale a los huevos que se llama la boquilla! y el pollo que caía en la ropa, y el pollo que caía en la ropa, y el pollo que caía en la ropa. 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 y el pollo que caía en la ropa.